El tramo Pendules Lafranca de la Autovía del Cantábrico llega a su recta final. Los operarios de las dos adjudicatarias trabajan estos días a contrarreloj para rematar las tareas del penúltimo tramo por estrenar de la Autovía del Cantábrico en Asturias. Esta mañana, los operarios se afanaban en limpiar la carretera con mangueras de agua a presión, en comprobar y ajustar las barreras de seguridad y en colocar las últimas señales informativas. El tramo tiene que estar operativo para su inminente inauguración. A las 4 de la tarde de mañana jueves 7 de agosto, la ministra de Fomento, Ana Pastor, inaugurará los más de 6 kilómetros de esta autovía que separan las localidades de Pendules y Lafranca. Una vez inaugurado, el tramo quedará automáticamente abierto al tráfico rodado, lo que supondrá un alivio importante para la circulación en lo que resta de verano. El último tramo en obras de la Autovía del Cantábrico en Asturias, entre Lafranca y la localidad cántabra de Unquera, estará listo para finales de este año según las previsiones oficiales del Ministerio de Fomento.